La Guardia Civil ha procedido a la desarticulación de una organización compuesta por 20 personas, con la detención de 8 de sus principales componentes y la investigación de otros 3, todos ellos pertenecientes a una red dedicada a la comercialización ilegal de Angulas. Se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la fauna y contrabando. En la operación se ha incautado diverso material y se ha puesto el descubierto a la Contabilidad B, que acreditaba la exportación ilegal de 2.527 kilos de Angulas, cuyo valor final podría superar los 4 millones de euros. Los agentes constataron que unos ciudadanos chinos estaban comprando Angulas en diferentes partes del territorio nacional, especialmente en Galicia. Posteriormente, utilizaban documentación falsa para camuflar el origen y naturaleza del producto y poder exportar grandes cantidades a países asiáticos. Igualmente, se ha averiguado que los envíos de las Angulas eran realizados a través de maletas que eran transportadas por viajeros mulas en distintos vuelos, ya que las cantidades por viajero, siempre que no superaran los 50.000 euros de valor, no se consideraba delito. Sin embargo, el hecho de realizar esta actividad bajo estructura de grupo organizado supone un delito, independientemente de la cantidad transportada. La operación continúa abierta, ya que se está a la espera de la localización de nueve personas más contra las que se formula la acusación.